Vamos a seguirnos encontrando en estos 11 meses porque yo en septiembre del año próximo ya entrego la banda, no, ya entregué el bastón de mando y me falta entregar, pero faltan 11 meses, falta muchísimo tiempo. Además, yo soy maderista, yo creo en el lema del sufragio efectivo, no reelección, no hay que olvidar eso. Y no hay que convertirnos ni en líder moral, ni en hombre fuerte, ni en caudillo, ni mucho menos en cacique. No hay que tenerle tanto apego ni al poder ni al dinero. Ya nos tocó contribuir, ayudar. Estoy cerrando ya mi ciclo y estoy contento porque sé que va a continuar la transformación en nuestro país. Estoy contento, no tengo ninguna preocupación. Si yo estuviese pensando en que quien va al relevo en el país no va a tener convicciones, principios, no va a ser una gente honesta, a lo mejor estaría yo algo preocupado. Pero no, 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 va a ser mejor que el actual presidente de México. Y además ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo. Y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ya tenemos un pueblo muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo. Un pueblo bueno, trabajador. Un pueblo fraterno. Un pueblo que ya está haciendo valer, como nunca, la democracia. Porque no había una auténtica democracia. Era una oligarquía con fachada de democracia. La oligarquía es el gobierno de la minoría. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y eso es lo que ya tenemos. Y me dio mucho gusto estar aquí.